En el día de hoy vamos a tener un programa bastante completo, va a ser una jornada concisa, una hora y media aproximadamente, con charlas muy concretas. Se va a iniciar con la exposición del ingeniero Marcelo Ruiz. Esta exposición es en realidad una grabación, tuvo un contratiempo personal, pero va a estar disponible para las preguntas. Luego, esta es sobre, digamos, presentando un poco el plan de sustentabilidad de la institución, sustentabilidad de la agroindustria, que está, digamos, que se lanzó en la institución, y en el cual trabajan diferentes secciones, diferentes actores que hacen a las distintas actividades productivas. Luego de la charla del ingeniero Ruiz, continuará el ingeniero Javier Tonato, exponiendo sobre el potencial bioenergético de la caña de azúcar, a continuación, la ingeniera química Patricia Garolera, hablará sobre los indicadores de sustentabilidad, un tema cada vez que va cobrando mayor importancia y mayor relevancia dentro de lo que es el aspecto productivo y comercial de la producción. Por lo tanto, es un tema realmente muy, muy interesante, y cerrará la jornada el ingeniero Juan Fernández de Uribarri, haciendo una exposición sobre la evolución de la quema de caña y certificación y las normas local-gab. Así que, bueno, los invitamos a participar, vamos sin perder tiempo, los invitamos a participar, y antes me gustaría también agradecer a todas aquellas empresas que nos están acompañando en toda esta iniciativa. Ellas son Agroacción, AgroSid, Altina, PM Agro, Pro Agro, Siner, Singenta, Vivero Quebrada de Lules y Ara. Les agradezco mucho y vamos a comenzar ya con las exposiciones. ¡Gracias a todos! Hola, buen día. Soy el ingeniero químico Marcelo Ruiz, director asistente del área industrial de la Estación Experimental Obispo Colombre. Mi participación va a ser para comentarles un poco cómo está trabajando la Estación Experimental en el tema sustentabilidad. En esta jornada, hacia una agroindustria subcualcolera sustentable, voy a iniciar mi participación comentándoles un poco que la Estación Experimental ya viene trabajando en el tema sustentabilidad, como les voy a mostrar más adelante, desde hace muchos años, pero a partir de este año surgió un poco la idea y la necesidad de sistematizar este tema, o sea, para darle un mayor enfoque, mayor foco al mismo. Por lo tanto, dentro del programa de investigación y bioenergía, del cual soy el coordinador, se creó el Plan Sustentabilidad de la Agroindustria, cuyos responsables la ingeniera química Patricia Garolera y corresponsable el ingeniero agrónomo Javier Tonato. Pero además, es un trabajo multidisciplinario de técnicos de diferentes secciones a la estación, lo que hace muy valioso el recurso humano para lograr los objetivos de este plan, cumplir los objetivos de este plan. A título solamente recordatorio, la sustentabilidad, sostenibilidad, las distintas técnicas tienen muchas definiciones, pero la definición clásica nos dice que el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Eso es una definición que engloba fundamentalmente de que lo que uno hace ahora tiene que ser dentro de un ámbito que no perjudique al futuro. Desde el protocolo de Kioto, en 2001, ya Argentina está promoviendo el uso de fuentes renovables y, bueno, Tucumán y la región tienen desafíos y oportunidades para el desarrollo de este tipo de energía. Y nuestra provincia en particular, con criterios de sustentabilidad, tiene la posibilidad de tener un balance positivo sobre la oferta potencial y la demanda de combustibles derivados a biomás. Y esto dado principalmente por el aporte de la caña de azúcar, los bosques nativos y los hídricos. Además de esta cable, que es la fuente de energía renovable, los biocombustibles constituyen un porcentaje importante, la misma. El bioetanol, como saben ustedes, se produce a partir de caña de azúcar, con 13 plantas, y de maíz, con 6 plantas productivas, con una capacidad en el orden de 1.400 millones de litros por año. Prácticamente un 50% de cada tipo de matriz. Esto, por supuesto, da una relevancia importante a esta actividad en la Argentina y especialmente en Tucumán. El objetivo principal, digamos, Tucumán, al ofrecer gran potencial bioenergético, en lo que es biomasas húmedas, biomasas secas, puede contribuir de forma significativa al desarrollo sustentable del país. Hay que tener en cuenta que la producción agrícola, la neutralización de cultivo, traen impactos ambientales, sociales y económicos en la cadena de valor. Estos impactos requieren una adecuada cuantificación y evaluación mediante herramientas que se utilizan para este tipo de acción. Dentro de esta herramienta es destacable el análisis de ciclo de vida que está descrito en la norma ISO 14.040 y ISO 14.044. El análisis de ciclo de vida es una herramienta natural que permite generar indicadores de sustentabilidad dado su enfoque de considerar dicho impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, proceso o actividad, como se dice, desde la cuna a la tumba. Estaba en el caso de indicadores en el ámbito ambiental, como ella de carbono, escasez de agua, demanda acumulada de energía, entre otros, y otros que tienen que ver con el ámbito social, como son el trabajo forzado, protección del legajo cultural y otros. La evaluación de cada uno de estos por separado o el análisis que estos involucran es un tema necesario tanto para consumidores, productores, gobiernos, etc. El objetivo principal de este plan que tiene la Estación Experimental de Sustentabilidad es integrar las distintas etapas de producción de materia prima, productos y sus derivados a fin de generar indicadores locales y regionales de sustentabilidad en las distintas cadenas de valor ambiental industrial. Por supuesto, caña de azúcar, en la cual ya se vino trabajando y lo que tiene que ver con el ámbito de sus productos, azúcar, biotanol, rac, bagazo y derivados, caso del limón y sus subproductos, jugo, aceite, cáscara, residuos de podes, derivados, granos, aceite, harina, rac, biodiesel, sus derivados, sorgo bioenergético, azúcar, fibra, rac y sus derivados, forestales, como biomasa, residuos de podes, sus derivados y cualquier otra fuente de biomasa sólida. Así que un poco lo que vamos a, el objetivo de este programa es estudiar e integrar todas las etapas productivas de estas cadenas. Y como objetivos específicos del plan es estimar el perfil ambiental de la producción de los principales materias primas agrícolas, productos industriales, subproductos y sus derivados según el enfoque del ciclo de bien. Ya que Tucumán es una provincia productora de bienes que se consumen tanto en mercados nacionales e internacionales, es imperioso que la voluntad política y la motivación de la empresa privada logren completar esta aplicación. hay que tener en cuenta que hoy cada vez las exigencias del mercado son muchos mayores y hoy se toman y se necesitan cumplir con algunos indicadores de términos de sustentabilidad como son la huella ambiental de producto, huella ambiental de organización que ya son requeridas para la exportación a Europa. Quisiera destacar que los recursos con que cuenta la estación para poder hacer frente a este tipo de desafío son sumamente valiosos fundamentalmente los recursos humanos con que cuenta y además cuenta con una herramienta informática como es el SIGMA PRO que es un software que se puede utilizar para el desarrollo y el cálculo de indicadores ambientales. Los resultados que se pretende esperar de este plan son generar una base de datos de las agroindustrias involucradas o sea un inventario de ciclo de vida a partir de las cuales se podrá estudiar otro escenario de producción. Aquí quisiera destacar que muchas veces se utiliza información cuando se hace un inventario de ciclo de vida de informaciones que son de otros países de otra condiciones y no es lo mismo que poder tener información propia de la región. También se pretende encontrar el perfil ambiental del producto servicio de actividad elaboración de propuestas que mejoren la cadena productiva y optimización del proceso agroindustrial. por supuesto esto nos va a permitir poder contar con un servicio a la actividad productiva de evaluar ciclo de vida o hacer algún tipo de cálculo de huella de carbono o huella del agua o algún tipo de indicador ambiental que la industria lo necesita. Como les decía anteriormente ya la estación trabajó hace mucho tiempo en la temática ya desde el año 81, 82 se empezó 86 se empezó con análisis energéticos de insumos energéticos en el cultivo de caña insumos energéticos de inutilización en la producción de alcohol y después se retomó este tema a partir del 2012 dándole mucho más énfasis a este a este concepto de sustentabilidad abarcándose tanto temas superalcoleros como temas sorgos como temas citrícolas y con la incorporación de recursos humanos que se especializó en la temática. Acá tenemos algunas publicaciones referidas a trabajos que se hicieron por ejemplo huella de agua en el cultivo de sorgo comparación del ciclo de vida en el etanol respecto a nafta análisis del ciclo de vida estudio ambiental del etanol de sorgo a su grado y lo referido por ejemplo también al estudio de ciclo de vida en el caso de SID o sea la estación ya venía trabajando en dichos temas dentro del plan hay tópicos que vamos a necesitar por supuesto desarrollar una línea de investigación como son el análisis del ciclo de vida aplicado a la industria va a haber que estimar el perfil ambiental la producción de las principales materias agrícolas productos agroindustriales sus productos y sus derivados como decía empleando la metodología de análisis ciclo de vida según la norma ISO 14004 y 14.044 el uso de la energía en la producción agroindustrial la tasa de retorno energético la tasa de retorno energético se define como el cociente en la cantidad de energía total que es capaz de producir una fuente de energía y la cantidad que es necesaria de emplear o aportar para explotar este recurso energético este es un concepto muy importante y lo hace muy valioso a todos en el caso por ejemplo de los biocombustibles que vienen de fuentes renovables como por ejemplo la caña de azúcar esta tasa de retorno energético normalmente da valores superiores a 6, 7, 8 dependiendo de condiciones lo que hace muy ventajoso respecto a otras matrices comparativas también lo que se refiere a huellas ambientales también son casos particulares del análisis ciclo de vida es una manera de determinar el impacto ambiental de un producto o proceso o actividad el uso intensivo de agroquímicos las mejoras técnicas en el manejo de cultivo mecanización y el desarrollo de nuevas tecnologías han dado problemas ambientales que tienen que ser cuantificados determinar la huella ambiental nos permite conocer su magnitud y obtener declaraciones ambientales lo que se denomina ecoetiqueta que presentan las críticas ambientales o impactos ambientales asociados a un determinado producto esto es fundamental para tener las oportunidades de mejorar una empresa y un mejor posicionamiento frente a las competencias tener información ambiental otorga un valor agregado existen diversas huellas ambientales susceptibles a ser calculadas de acuerdo al interés ambiental que se necesite la más importante son la huella de carbono la huella de agua y huella hídrica esto es como les decía yo las industrias las empresas ya necesitan porque sus clientes están pidiendo por eso la estación como les decía viene trabajando ya desde hace tiempo en esto pero con digamos ya teniendo un plan específico y metas la idea es acelerar y poder contar con una herramienta de apoyo muy importante a la actividad productiva para los cálculos de todo este tipo de huella también hay un análisis de ciclo de vida que tiene que ver con lo económico y social si bien la mayor importancia se da al alcance del estudio de impacto técnico pero el alcance del impacto económico y social es posible complementar con otras herramientas el ciclo de vida puede partir de los impactos de producción y consumo en los trabajadores las comunas locales los consumidores la sociedad y todos los actores de la cadena de valor también la incorporación de nuevas categorías e indicadores pueden generarse en función de los estudios por ejemplo la huella ecológica como indicador para medir el costo ecológico de determinados niveles de vidas a fin de reducirlo tanto como sea posible esta puede calcularse a nivel de un país de una ciudad o de una empresa para indagar sobre todo cómo se producen sus alimentos si vienen manufacturados así como para evaluar sus prácticas cotidianas bueno gracias por su atención realmente esta es una temática muy importante y bueno ya en el transcurso de la jornada de hoy van a tener van a poder escuchar a personas que están trabajando directamente en los cálculos de todos estos indicadores que creo va a ser de suma de interés gracias gracias